Oye, mira, estoy leyendo un tuit de Brooke Barnes, que es un periodista del New York Times, y dice, Justin, no sé qué quiere decir de última hora, Disneyland en California closing as Friday because of coronavirus. Only, bueno, es la cuarta ocasión en la historia que las operaciones se van a suspender totalmente. Se cierra Disney, oficialmente, al menos me parece que es, sí, en California, que está en Anaheim. Así es. Muy mala noticia, la verdad. Sí, y es la cuarta vez que se suspende todas las operaciones. Menciona ahí el tiempo, porque según yo tenía entendido que era a finales de mes. No. Ves que la... Es mañana. Sí, mañana inicia, pero ves que las restricciones de vuelos que mencionó Donald Trump aplican a partir de mañana viernes y por 30 días. Oye, pero sí asusta, no asusta, o sea, no es el término que quise utilizar, pero sí alarma los días en que se ha suspendido, porque si lo están poniendo al mismo nivel, caray. El 9-11, el terremoto de Northridge. Ok. Y el día, la mañana después del asesinato de John F. Kennedy. Nada más. Es como la Liga A de Italia, la única vez que se suspendió fue en la Segunda Guerra Mundial. Nunca más se había suspendido. Entonces, sí, o sea, como tú dices, no es para asustarse, es una cuestión de preocupación y de ocuparse, ¿no? Sí, y mire, yo sigo de verdad tomando en cuenta el artículo de este hombre, de Omar Hassan, que dice que finalmente va a llevar muchas más personas a la bancarrota que al ataúd. Sí, la verdad es que el porcentaje de funciones comparado con el H1N1, al menos a este momento, es muchísimo menor. Es un porcentaje muy menor. Entonces, por eso te digo, es cosa de ocuparse, de cuidarnos todos, ¿no? O sea, porque sí, empieza esta psicosis y es una bola de nieve. Y le pido, por favor, no compre cosas, no agarre bidones de gasolina. No agarre, yo tengo una de mis mejores amigas, vive en Los Ángeles, justo ahí en donde está Disney. Y me platicaba que el día de ayer había ido a uno de estos supermercados grandes, ¿no? De estas cadenas, que no había agua. Entonces, la gente en verdad está haciendo compras de pánico. Y de eso estamos hablando Los Ángeles, que es una ciudad con millones de habitantes, ¿no? Además, fíjate, en Europa la verdad es que son mixtos lo que está pasando. Por ejemplo, en Suiza me estaban comentando, estaba hablando con mi hija, que sí hay muchas personas preocupadas, que se ve una inacción del gobierno y que además hay saqueo de algunas tiendas. Pero también estaba platicando hoy por la mañana con una mexicana en Italia, en donde el problema es bastante grave, y que me decía que ahí no hay ningún problema de desabasto, que en las tiendas hay todo, que está garantizado la gasolina, está garantizado los alimentos, están garantizadas las medicinas, y que no hay un problema, y tal, y es que... Pero ahí sí se están muriendo. Sí. En las últimas 24 horas, no traigo ahorita la cifra, pero en las últimas 24 horas me parece que fueron, aumentó como... 1.200. 1.200 los muertos. Sí. Pero justo en las últimas 24 horas creo que fueron 118 o por ahí. Es lo que había estado. Bueno, vamos a seguir con este tema, porque en verdad es el tema del día, y a la gente le interesa, ¿no? Estaba escuchando ahorita al señor Pablo Carrillo, que mencionaba las cuestiones deportivas como afectado. Hace un par de horas, como tú sabes, el Mercedes-Benz Fashion Week México, que es uno de los eventos más importantes también que se tienen en cuestión de moda en nuestro país, anunció en sus redes sociales que para evitar contagios y para ayudar a este tipo de situación, pues van a apostar en este año por los formatos digitales. De acuerdo con el comunicado, las colecciones de otoño-invierno 2020 se presentarán solamente con contenidos audiovisuales, así que se cancela el Mercedes Fashion Week México. Fíjate, en Italia 12.462 casos confirmados. ¿De los cuales? Es que este mapa está... ¿Estás en el coronavirus alert? Sí, pero no le puedo... Yo voy platicando en lo que tú dices. En cuestión de moda, seguimos. Armani tuvo que realizar su desfile de modas a puerta cerrada, que es rarísimo esto, luego de que Milán registrara altos contagios de coronavirus. En París, varios desfiles de modas fueron cancelados o realizados sin público de igual manera para evitar riesgos. Gucci, por su parte, canceló su desfile Cruise 221. Y Ralph Lauren hizo lo mismo con su desfile en el mes de abril. Hablando de películas, de estrenos de películas, Mulán es una de las cintas afectadas por el coronavirus. Tuvo que cancelar su estreno en China, país donde se realizaría el estreno mundial. Otra, que es la de Ozzy Osbourne, otra también la de Peter Rabbit 2, fueron pospuestas hasta nuevo aviso. Y sin duda de las más mencionadas es el estreno, o fue el estreno que se iba a dar de la saga de James Bond, de la última película que se llama Sin Tiempo para Morir, que retrasaron, pospusieron este estreno que estaba contemplado para el mes de abril hasta el mes de noviembre. Esto se lo mencionamos hace un par de días, así lo dieron a conocer los productores. Y mil dieciséis. Mil dieciséis muertos. Muertos de doce mil contagiados. Ahí sí está alto. Ahí está la tasa de... Sí, la tasa está alta. En Italia está alta. Y te digo que en las últimas veinticuatro horas... Está en el ocho por ciento, ¿no? Sí, en las últimas veinticuatro horas se disparó muchísimo la mortandad en Italia. Bueno, sigo con este tema. En cuestión de conciertos, músicos de todo el planeta también han estado afectados, han tenido que cancelar sus presentaciones a causa del coronavirus. El caso de Madonna, The Green Day, dos de los festivales más importantes de Estados Unidos y del mundo, hablando uno, que es el Festival de Coachella, que se iba a celebrar en el mes de abril, que está ahí en Indio, California. Y el otro, que se realiza en Texas, que es el South by Southwest, también lo pospusieron. El de Coachella, dijeron que lo iban a hacer en octubre. Y para el otro, el South by Southwest, no hay fecha todavía. Carlos Santana es el más reciente músico que cancela conciertos también, debido a estas restricciones. Canceló sus fechas europeas en su gira mundial. El grupo de K-pop, BTS, canceló también una serie de conciertos programados para abril en Seúl, en Corea del Sur. Pearl Jam también pospuso presentaciones en Estados Unidos y Canadá. El cantante uruguayo Jorge Drexler suspendió dos conciertos programados para Costa Rica. Y bueno, en lugar de esto, pues divulgó en sus redes sociales una canción sobre los cuidados para evitar este nuevo coronavirus. Y bueno, pues lo que mencionaba el señor Pablo Carrillo, ¿no? La MLS anunció el día de hoy, 12 de marzo, la suspensión de sus partidos por al menos un mes. La Conca Champions también anunció, pues, que se cancelaba, se posponía el juego de los Ángeles Fútbol Club, el de Carlos Vela contra el Cruz Azul, que se iba a jugar en los cuartos de final. La NBA, la Liga Española, la Serie A de Italia, la Conmebol. Y platicaba también de la Fórmula 1, ¿no? De cómo se iba a haber afectado este Pablo Carrillo. Bueno, está. El gran premio. El gran premio de Bahrein. Que, pues, está planeado también. El que sí se canceló, definitivamente, hablando de la ATP, es Indian Wells, que es justo también ahí en Indio, California. Y, pues, vamos a ver qué más afectados. Ah, una que se me olvidó, que es muy importante, se canceló el E3, que es el eSport 2020, que es la convención más grande a nivel mundial de la industria de videojuegos. Esta se iba a realizar en junio, en Los Ángeles. Y la cancelaron también. Entonces... ¿Sabes que las predicciones de cómo va a seguir creciendo la curva de contagios, pues, es evidente? Yo no entiendo. A ver, o sea, obviamente nuestras autoridades deben... deben de saber más que yo, ¿no? Sin duda. Pero ahorita, pues, viene este fin de semana el Vive Latino. Entonces, no sé si... De hecho, no sé si ir o no. Es que la lógica de las autoridades, hoy platicaba precisamente con José Ángel... José Ángel Córdoba Villalobos, que fue el que contuvo el H1N1. En 2009, sí. Es que mientras no haya... No estemos en la etapa de dispersión pública, de dispersión social del virus, no hay ningún objeto en cancelar esos... Ok. Que es lo que justo, digo, haciendo un poquito de memoria, ¿no? Es lo que justo sí pasó en el 2009 con la H1N1. Claro. Que hubo un fin de semana exclusivo que dijeron, nadie sale. De hecho... Adiós restaurantes, adiós bares, adiós antros, nada. O sea, el asunto, de hecho, es que esa enfermedad nació aquí. Entonces, es un caso totalmente distinto, ¿no? O sea, él de lo que habla es que los eventos masivos se pueden seguir realizando y que no vamos a tardar mucho en llegar a la fase de dispersión comunitaria, que es en donde ya se tiene que restringir los eventos. Hablaban de unos 15 días o tres semanas, ¿no? Eso lo dijo Hugo López Gatel. Hoy en la mañana, justo. Eso lo dijo él, que serían unos 15 días. Pero José Ángel dice que él considera que puede llegar a ser más si se toma las medidas adecuadas en la entrada de los visitantes que puedan venir de un país que tenga problemas. Gracias por ver el video.